Tenemos la entrega de la zona de 417 nueve soles, ¿no? Y más también panetones donados por el colegio médico. Las integrantes de la Asociación Civil Manos Unidas de Tarapoto entregaron ayuda económica y ropa para las niñas que sufrieron graves quemaduras tras incendiarse su modesta vivienda. Ambas se encuentran internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño en Lima. La encargada de recoger el apoyo fue la tía de las menores, María Liliana Pisco Salas. Recibió más de 400 soles que será utilizado en el tratamiento de sus sobrinas, con que resultaron con quemaduras de tercer grado en diferentes partes del cuerpo. Señaló que una de las niñas ha tenido una reacción positiva. Ha empezado a respirar por ella misma. Le retiraron el ventilador mecánico, pero sigue en cuidados intensivos. La pequeña de un año ingresó a quirófano para recibir piel de cerdo en partes de su cuerpo, pero tuvo una complicación, por lo que fue intubada. Buenos días, primeramente quiero agradecer a Dios y agradecer a Manos Unidas por el apoyo que nos están brindando y a toda la población. Y también quiero agradecer a mis amigos, conocidos, familiares, vecinos que también nos están apoyando, nos están dando un granito de arena. Gracias, de verdad, nosotros estamos muy agradecidos por su apoyo. La situación de mis sobrinitas, en una de ellas tenemos un avance positivo y en una de las más pequeñitas todavía estamos esperando resultados positivos. En la mayor ayer ya reaccionó, reaccionó con algo positivo, ya se empezó a mover, ya se empezó a morder los tubos, ya empezó a respirar por ella misma. Y a ella lo quitaron el ventilador artificial a ella, pero todavía aún no lo que está entubada. Y a mi sobrinita de un añito, ayer entró a sala para que lo hagan un injerto con la piel del cerdo. Y tuvo un poco de complicaciones, lo que se le sumía el pechito y todo eso, lo tuvieron que entubar y tuvo que salir con ventilador artificial. Todavía de ella estamos esperando resultados como ha amanecido el día de hoy. Los padres de las menores están en Lima, al cuidado de ellas. El dinero entregado por Manos Unidas será transferido de inmediato para la compra de los medicamentos y cremas que usan las pequeñas. Alertó que gente mala se ha hecho pasar por su cuñado e intentaron sacar dinero a algunas personas. Me parece muy bien, que estoy muy agradecida realmente, no solamente yo, también mi hermana, mi cuñado, todas las personas que estamos pidiendo el apoyo. Estamos muy agradecidos con ellos. Señora, quisiera alertar de repente a ellos, para que están haciendo pasar por ustedes. Sí, ayer recibí una información, que hay un señor que se está haciendo pasar por el papá de mis sobrinas, pidiendo apoyo exigentemente. Estaba por la circunvalación, pero cuyo de eso yo me puse la alerta y lo publiqué en el Facebook, poniendo la foto de mi hermana y de mi cuñado, porque ellos no se encuentran acá, ellos están ahorita en Lima, esperando los resultados de mi sobrina. Por su parte, Miriam Pinchidaza, presidenta de Manos Unidas, dio a conocer sobre el apoyo de personas solidarias, que se sumaron a la causa y brindan un granito de arena a la familia de las niñas quemadas, y de esa manera, apoyar el tratamiento y recuperación. Bueno, gracias a Dios entregamos dinero en efectivo, 417 nuevos soles, a la tía materna de estas criaturitas, ya que la mamá está allá, pues, en la ciudad de Lima, ¿no?, junto al papá. Entonces, hemos socializado la cuenta del papá. Entonces, ahí también se ha depositado la gente dinero en efectivo. Y también nos han comunicado la familia que han perdido todo, de tal manera que las niñas en Lima no tenían ropita, ahora ya van a tener lo suficiente porque el pueblo está colaborando, estamos entregando ropa para la mamá, para el niño, para las niñas, estamos entregando también panetones donados por el colegio médico. Y bueno, en esta situación, todo lo que se recibe vale, ¿no? Sabemos que la familia también se ha puesto de pie, están ayudando.